Ah, dice mi hermano el sinsonte que el campo es un tesitura Yo soy amigo del monte y todas sus criaturas, y todas sus criaturas como rojo Con mi trabajo quisiera, ser de mi suerte monarca Y que este don se esparciera sobre mi pobre comarca, sobre mi pobre comarca como no Que hombre y naturaleza resuman belleza y pongan certeza mismo como no Como no, como no, como no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!